Bueno, pues empezamos bien, con un 9 de espadas. Esta persona se siente totalmente encadenada a un sentimiento que tiene y que no le permite ni dormir ni descansar bien. Tiene la casa desordenada, pasa muchas horas en el sofá, dando vueltas, no quiere ver a nadie, está totalmente a disgusto. Bueno, pasándolo fatal, realmente mal. Con mucho desánimo. Evidentemente ahí está dándole vueltas y vueltas y vueltas a su ego. Para ver de qué forma puede liberar su mente, ¿no? Porque está... subidas, bajadas, muy importantes. ¿Qué hace? ¿Qué dirección toma? Está súper entrelazado con ese hilo rojo. Y bueno, es como que esconde de una forma u otra, intenta esconder todas las veces que piensa, porque veo que coge el móvil, escribe un mensaje, lo borra, marca el teléfono, se le pasan por la cabeza millones de cosas de que te podría decir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cada vez que reprime esas ganas de ponerse en contacto contigo? ¿No? ¿Cómo le voy a llamar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Empieza este bucle? Una persona totalmente trastornada que quiere llamar a otra por teléfono y no sabe cómo porque también sabe al mismo tiempo que no estaría bien. Es decir... Con bastante ansiedad. Eres especial para esta persona, tengo que decírtelo. Eres una persona bellísima. ¿Se le va de la mente el sacarte de su vida? ¿Tienes que hacer algún tipo de cambio? ¿Hablarte sobre tener una nueva relación? ¿Volver a entrelazarse? Vamos a ver. Bueno, aquí lo que veo es que se pone en comunicación con una persona con bastante sabiduría. Alguien de confianza con esta persona. Y le va a estar hablando de varios puntos de vista que tiene a raíz de ese ego y todo lo que se le viene a la mente. Lo va a estar compartiendo con esta persona. Veo que van a estar teniendo una conversación muy espiritual en la que evidentemente le está diciendo que es que lo que quiere es estar trabajando en varios puntos. Entonces, terminar de trabajar en una situación y ponerse a trabajar en otra. Porque al final lo que está manifestando es una noche oscura del alma que tiene que terminar. Vamos a ver, los espíritus a veces se manifiestan de una forma que puede que no se entienda. Por eso quiero hablarte. Aquí hay una situación que tiene que terminar para poder empezar otra. Y terminar significa terminar, no abandonar, no rechazar, no dejar. Para que ese cambio exista. Y hablar sinceramente con una persona. Dejarlo todo parado. Y ir hacia lo que realmente siente. Vale, pues es de mucha lógica lo que esta persona le está diciendo. Porque si tu persona especial, tu llama gemela está en una relación o en alguna circunstancia. Veo que va a tener que hablar con esa persona. Decirle, oye mira, lo siento mucho, pero que le hable sinceramente. Le dice que le diga a la persona con la que está. Está enamorado o enamorada de otra persona. Porque sus sentimientos le llevan todo el tiempo a donde estás tú. Y esto lo puede continuar. Es decir, habla con ella. Dile lo que sientes. ¿Por qué vuestra relación está tan parada? Porque la relación con su kármica está muy estancada. No funciona. Ha estado esperando. Pero bueno, le saca. Le saca porque es algo que le está poniendo peor todavía. Y sus sentimientos están en un amor profundo que tiene. No sé si se está llegando a entender bien. Pero vamos. Que hable con su kármica. Porque su relación con la kármica en este momento está estancada. Que la quite del medio. Y que vaya a por lo que realmente siente. Este es el mensaje que le deja esta persona de un alto grado en la espiritualidad. Un consejero o consejera. Que deje a la kármica. Vamos. Vamos. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, la verdad es que esas energías, te voy a decir una cosa. Es una gran oportunidad para hacer cambios en su vida. Desde luego, porque con muchísima claridad, si permanece como está, está estancado o estancada, como hemos visto. Ya no él o ella solo, sino con su mundo. Y si se coge esta circunstancia que está viviendo de noche oscura, la coge como una oportunidad para poder hacer los cambios. Es decir, en este momento tiene en sus manos hacer los cambios que tenga que hacer para ir hacia ti. Y así poder ser armonizar y centrarse en este momento, en toda la abundancia que tiene. Abundancia ya no hablo del tema material, sino de todo lo que está recibiendo energéticamente. ¿Hacia dónde van estas energías? Veo que tu llama gemela es una víctima de su propio ego. Por eso le veo en una circunstancia en la que él o ya mismo se refrena, se para. Esto ya es a nivel personal. Lo que le cuesta o lo que no le cueste, pues por lo que estamos viendo, tiene el empujón de esa persona que habla con él o con ella, pero se retrae de nuevo porque ese ego es bastante potente, ¿no? Entonces es como prudencia, ¿no? Vamos a ver a dónde quiero ir, voy a recuperarme un poco. Se frena, se frena consigo mismo, ¿no? Vuelve a entrar en una energía de carencia, en una energía de noche oscura del alma. Al final, pues bueno, ahí está una situación karmática, como bien nos habla la justicia en la luna. Es algo que no está compartiendo con nadie, más que vuelve a hablar de nuevo con ese sumo sacerdote o con ese terapeuta, lo que sea. Vamos, ¿qué nos están diciendo las cartas? Que está asistiendo a un terapeuta para poder armonizarse y poder seguir su propia dicha encontrando una liberación. Asistiendo a un terapeuta para que vuelva a retomar su propio poder personal. Porque se está dando cuenta que vive en carencia. Es triste. Es triste. Pero bueno, también te voy a decir una cosa. Por lo menos está asistiendo a una persona que le ayude. Es puntos a su favor. Vamos a ver qué viene. Con esta energía, ¿qué viene para tu alma ya más gemela? ¿Qué viene para tu alma ya más gemela? Además, está asistiendo a estas terapias en secreto, sin decírselo a nadie. Es algo que oculta. Quizás porque nunca haya creído en este tipo de cosas y ahora es como que le da cosa a decir, oye... Pues qué bonito. Qué bonito. Porque aquí veo que lo que viene para tu alma ya más gemela es una conversación contigo. Además es justo. Quiero ofrecerte algo. Trae noticias. Bueno, pues te va a pedir una nueva oportunidad de poder tener una relación que te ha estado echando mucho de menos, que te ama y que eres la persona, la única persona que en esta vida le ha podido dar la luz que tú le has dado. Que ha podido tener muchas relaciones, pero nadie como tú. Por eso quiere que... Bueno, esto así me habla de una forma como que está totalmente arrepentido o arrepentida lo que busca es pedirte una nueva oportunidad. ¿Qué está ordenando? Intentar ordenar todo lo que está desordenado. ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? ¿Qué viene? Vienen cambios muy importantes para los dos, ¿sí? Los cambios van a ser lentos, no van a ser rápidos. Lo que sí que veo es que en la conversación que vais a tener, va a ser una conversación en la que vais a estar haciendo proyectos, proyectos que se van a poner, a empezar a concretar despacito, pero a concretar. Veo que va a ser mucho más flexible y a intentar invertir mucho más en lo que habla. Es alguien que, vamos a ver una cosa, sabe perfectamente cuando actúa bien o cuando actúa mal. Por lo tanto, cuidado porque un día de espadas, un nube de espadas, una situación karmática, te va a estar escondiendo algo. Una situación karmática que sigue teniendo esta persona. Y que finalmente quitará de su vida, porque es una situación karmática. Es decir, se va a encontrar contigo antes de que la kármica desaparezca. Pero va a ser algo positivo porque él o ella mismo, aún en secreto, va a eliminar a la kármica de su vida. Va a estar manifestando una liberación, una realización en vuestra relación para ordenar lo que está desordenado que te ha hablado y no tener miedo de poder tener una relación contigo, que es lo que tanta ilusión le da. Va a ser un poco de sacrificio en un principio. Vais a estar luchando los dos porque ahí viene una separación de él o de ella con la kármica, pero ya a nivel legal, a nivel de documentación. La kármica puede ser pareja o puede que esté arreglando cualquier papel de documentación de cualquier tipo. Tómalo como resuene contigo. Entonces ahí viene un poco de movimiento, pero ya para que encuentre esa liberación y poder estar definitivamente los dos juntos. Bueno. Parece que las terapias le van a venir bastante bien. Como nos han dicho, para retomar su propio poder personal y tener la fuerza suficiente para los cambios que vienen. Me voy a la casa nueva y vamos a ver ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? Bueno, la liberación que está teniendo, la torre que está teniendo porque está dejando a la kármica, o sea, se acaba la relación a tres, aquí hay una torre, a ver qué es lo que pasa. Desde luego está en una situación que no se atreve mucho a ello. Entiendo. Entiendo. Cuando una persona se tiene que separar, está en el momento ese de no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Qué impotencia el no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Eso es de no tan miedos. ¿Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? Wow. Desde luego se va a sincerar a la kármica y le va a estar diciendo que ha estado con más relaciones, que ha estado con más personas. Por las noches salía a estar con otras personas, con quien tiene relaciones en este momento y con quien hay alguien de cual se enamoró. Dándonos información sobre esta energía, la charla con su kármica. Dándonos información sobre esta energía. Ahí se va a estar dando cuenta porque el duelo que estaba teniendo, porque la resistencia, porque el enfrentamiento, porque la torre, porque ir soltando poco a poco, porque estaba todo tan estancado entre los dos. Va a estar saliendo de cuentas, o sea, quiero decir, sacando cuentas. La kármica, desde luego la conversación, va a ser una conversación del cual prefiere irse porque no quiere seguir escuchando. Va a tener que escuchar porque ahí vienen los papeles del cual nos estaban hablando que va a tener que estar firmando. Porque se enamora de una persona sin querer y con quien realmente quiere estar, con quien desea, con quien sueña y con quien le hace sentir de igual a igual. Porque vosotros estáis como una energía de emperador y de emperatriz. Por lo tanto, eres su otra mitad. Guau, una conversación bastante sincera con, bueno, sincera del todo con la kármica. En el cual va a la kármica a entender por qué se comporta de la forma en la que se ha estado comportando en estos últimos tiempos, tu llama gemela, hacia ella o hacia él. ¿Qué viene con estas energías? ¿Qué viene con estas energías? ¿Qué viene después de la charla con la kármica? ¿Qué viene después de la charla con la kármica? bueno pues pasa de lo que pueda tener ya es como que no le da cuenta lo que quiere es seguir avanzando porque esto ya se le está yendo de las manos y tiene que destapar la verdad se da cuenta de que esto ha llegado a un punto en que lo ha arruinado todo en el cual ha llegado un gran vacío emocional por su propio ego por no haber hablado y haber guardado los secretos y sentimientos de lo que estaba sintiendo le da mucha rabia de la forma que actuó porque se estaba haciendo daño a sí mismo por querer olvidarlo todo y como borrón y cuenta nueva es como alguien que se hace a sí mismo más daño todavía yéndose con otras personas esto le da muchísima rabia muchísimo coraje porque ahora lo que ha conseguido es no saber nada de ti y ahí va a llegar comunicación sobre ello porque a ti también te ocultó que había una tercera persona esto le va a hacer respirar esto le va a hacer sentirse bien y esto viene todo a raíz del terapeuta porque la verdad te hará libre y es lo que esta persona nos está reflejando a lo largo de la lectura que busca a una persona para que le ayude en esta situación de bucle y el consejo que le está dando es precisamente ese habla y libérate a pesar de las consecuencias la verdad te hace libre te liberas y te liberas después lo que pase las consecuencias no importa porque como tú has dicho la verdad has tenido una gran descarga y que venga lo que tenga que venir ahí está recuperando enfrentando su propio poder personal enfrentando sus propios miedos y temores a la pérdida o al abandono allá hay heridas emocionales que se le están viendo hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo cortando con un pasado fijando un nuevo punto de vista evidentemente un poco preocupado por la situación pero si es cierto que ya las máscaras se caen se las quita no necesita llevar ningún tipo de máscara entra en comunicación contigo antes de comunicarse contigo te va a estar espiando va a estar viendo que es lo que estás haciendo porque veo que vuestra comunicación habéis dejado de comunicarse a consecuencia de ese trío va a estar sacando cuentas enfrentando a sus demonios pasando de sus demonios le da lo mismo esto ha venido como ha tenido que venir ha venido de sorpresa ha pillado así sus sentimientos ahí están y vamos a ver qué pasa por haber ocultado una tercera persona tanto a la kármica como a ti ahí está la fuerza de esa conexión que le llevan que le llevan a la debilidad y a querer seguir los buenos pasos a querer cuidar las conversaciones a no dejarlas en vacío a no querer estar con otras personas y a una torre brutal empezando de nuevo en el amor y ahí estás tú comunicándote sobre circunstancias que son justas que lo ha arruinado qué impotente qué situación más bueno esto ya es la conversación que vais a tener vosotros cada uno en cuanto a lo que habéis estado aconteciendo